Más de 400 mujeres víctimas del conflicto armado, líderes sociales, comunitarias y firmantes de paz se dieron cita en el municipio de Hiltarra para desarrollar un espacio de debate, intercambio y construcción de estrategias para la prevención y protección de violencias contra las mujeres en los territorios. Con el objetivo principal de impulsar la creación de la Coordinadora de Mujeres Campesinas de la zona de reserva del Catatumbo. Este escenario fue muy importante porque buscaba generar un debate frente a la construcción de paz desde las mujeres y en los territorios, asimismo analizar los retos que tiene la implementación del enfoque de género en el Acuerdo Final de Paz. El evento fue organizado por la Asociación de Campesinos del Catatumbo, ASCAMCAT, a través de la Coordinación Eje de Mujer y Género y fue apoyado por las asociaciones y fundaciones de mujeres víctimas y también por la Agencia para la Reincorporación y Normalización, entre otras entidades. Es un espacio amplio, representante de cada asociación, de cada cooperativa, de cada comité, donde daremos debates para generar o construir las propuestas que nos ayuden a construir la agenda programática que tenemos que desarrollar las mujeres en todos los espacios de una forma transversal. Empezando por lo regional, departamental y nacional. Asimismo, delegaciones de mujeres de diferentes municipios del Catatumbo participaron de una marcha en el casco urbano del municipio de Hiltarra, donde la Agencia para la Reincorporación y Normalización resaltó el trabajo de las mujeres firmantes en lo productivo y el liderazgo político, económico y comunitario en una apuesta hacia la construcción de la paz. Gracias por ver el video.